Bueno, este tema, Dios mío. Lluvia de crítica sobre Jen Quesada tras su pareja tirarle saliva y ella pararle en la boca en Televisión Nacional de Villalona. ¿Cómo es el tema? Bueno, circula el video en las redes sociales donde se puede apreciar a la pareja de Jen Quesada dejándole caer fluido mientras ella abre la boca y luego se besan así. No sé qué niveles de romanticismo querían ellos mostrar ahí en eso. Y, por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y le ha dicho de todo, desde sucia hasta un sinnúmero de improperios. Yo no sé si lo quieren ver. Yo no sé. La producción que lo enseña, si quieren. Yo creo que voy a hacer una gicoteca. Cuando haya el vacío, yo voy a hacer así. Lo están pasando en televisión. Lo están pasando en televisión. ¿Ya pasó? Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, sí. Ok, vamos. Ayúdenme, mamá. Yo no puedo. Yo creo... Yo creo que le falta más respeto ahí a la Televisión Nacional con ese tema que realmente... Vuelvo y repito, son temas que no aportan nada. Villalón a la comunidad, no aporta nada. Gran cosa. Crimony, ¿es el novio de Crimony? ¿Es el Crimony? ¿O qué sé yo? O sea, ok. Vamos, vamos, vamos a analizar. Y en Quesada, bla, 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 con el novio, bla, bla, bla. Y... O sea, ¿quién es Y en Quesada? Para nosotros tal vez que vi que... Yo sé de lo que digo. Importándonos ese tipo de contenido. Las ganas del sonido, de buscar el sonido. ¿Por qué le damos rey? Entonces... Oye, oye, oye. En San Francisco, para que nunca se ha crucificado a nadie. Y yo propongo aquí, hoy lo voy a proponer. Con pago los pocos. Crucificar o amable Martínez, producto a Villalona. Cuárdalo, ¿qué dice el público? ¿A quién quiere? Llame, llame, ¿a quién quiere? ¿A quién quiere? Vamos, ¿qué dice el público? Vamos, vamos, ya me llame, me llame, ¿qué hacemos con todos los productores? Dándole sonido a estas entusas de la red. Jen Quesada. A Villa. Wow, la honorable Jen Quesada. A Villa, amable. A Villa, amable. La gente que llame en Tegiro. La honorable Jen Quesada, que ha logrado medalla de oro, dando la serie mundial con los Yankees. Fue el atleta del país, mejor pagar. Fue, fue la que todo lo logro y hay que hablar de Jen Quesada, porque ¿qué ha logrado Jen Quesada, a Villalona, en este país? Para nosotros está recetando todo lo que ha de esa mujer, Dios mío. Villalona, por favor, dime. Qué alegra, qué ha logrado Jen Quesada en este país, dígame un logro, un solo logro de Jen Quesada, dígame, por favor, antes de ir. ¿Qué ha logrado Jen Quesada? Dígame, ¿de dónde es que esa mujer viene? Claro, 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 a qué que ella se dedica. ¿Quién? Dígame, para yo saber por qué que nosotros tenemos que estar hablando de esta mujer en televisión nacional, si no se lo merece, si no ha hecho nada, ¿qué ha hecho Jen Quesada? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son los logros de Jen Quesada? ¿Fue Miss Universo o qué es lo que? Una lipo se hizo. O sea, dígame lo logro de Jen Quesada para yo, para yo, ver, para yo ver, ¿por qué yo tengo que estar hablando de esa mujer en televisión nacional? Dios mío. Un logro, un solo logro de Jen Quesada, que sé que le dé derecho a uno estar hablando de ella en televisión nacional.